Estamos en este trip, ustedes, o sea, algo que ya habíamos hecho hincapié, pero no demasiado ¿Qué sería? O sea, si te eligen este año, Gonzo, ¿sería qué? ¿Tu segunda Red Bull Nacional? Sí, man ¿Qué prefieres tú? ¿Que te elijan a través de un video o ir a la regional? Ah, es que la anterior regional me fue chido ¿Te fue chido? No, no me fue chido Tampoco en la nacional ¿Pero qué tal en el video, hermano? Eh, pero a mí sí me gusta mucho el formato de regional, Leon Ok O sea, creo que está chido que te elijan en video y que llegues a la nacional Pero sí me gustaría en algún otro punto de mi carrera tener la oportunidad de ir a una nueva regional y clasificarme por ese medio, ¿sabes? Sería chido ¿A ti, Damian, qué te gustó más? Los videos Pero, o sea, ya sabiendo que puedo hacer un video chido Porque, no sé, siento que me ahorra dos preocupaciones Una preocupación del video y si hay regionales, una preocupación de si puedo llegar a la nacional por la regional Y ya, pues así ya nomás es por el video ¿Te imaginas que les tocara vivir así como fue en las primeras Red Bulls del dos mil no sé qué chingados, güey? Donde tenías que llegar a inscribirte ese día Esverguísima Ese día eran los cifers y ese día era la nacional, güey ¿Te imaginas, güey? Como todos los tortillas No, pero una Red Bull, güey O sea En el dos mil seis había como mil quinientas personas Sí, güey, no mames De mil quinientas personas quedaron dieciséis En el dos mil seis, vete a la Ahorita sí llegarían de que mil personas, yo creo, van a inscribirse, mamá No sé cuántos ¿Puedo poner el cipher más largo que te ha tocado, perra? No sé, no pasa de doscientos ¿Entonces caes el hocico o qué? Exacto, hermano ¿A poco si estás en ese de mil personas? No, pero lo viví, hermano Yo creo que es El de los ciphers grandísimos de Acuña El de Teres Borregos Yo creo que es más fácil pasar por ese cipher que por regionales No sé, hermano ¿Ustedes qué piensan? ¿Alguna vez te has quedado en cipher, Jonathan? Sí No mames Sí, hermano ¿Alguna vez no he quedado en cipher, dijiste? Te has quedado, o sea O sea, que no hayas pasado el cipher Ah Ay, sí, todavía Ah, no, 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 ni a pedo ¿Tú sí, no, Gonzalo? En... El dos mil dieciocho No mames Sí, sí, sí En un 9DM en Mérida No mames Había un... Ah, yo no lo pasé Había un pendejo Joséano Cipher Que no me conocía Y pasaba pura gente por nombre No mames, güey No pasé a Larif, güey ¿A Larif? Pura gente por nombre Por eso A mierda ¿Y tú también? ¿Y yo qué pendejo? ¿Cuándo fue el último disco? Es un pendejo Ya entendí su pedo, güey Vale, entonces está cagado Déjalo que dirija ¿Qué puede ser? A su boca, mi pija Ah, ya sabes cuál es la pregunta, ¿no? Es castrozo Que cuál fue la última vez Que no pasaste un p***o cipher de p***, güey Ah No, creo que fue un torneo muy X O sea, en un municipio muy peligroso de mi natal, Jalisco Ajá Y ya, pero fue hace como dos años, yo creo ¿A los de dos años? Sí, pues dije que le di feo, güey, no dije que... Oye, ¿y cuándo se hacían las BDM en Guadalajara? Que la neta era la de las más... ¿Tú dónde estabas? Ah, yo... En la primera que fui, que fue la que ganó Raptor Es que era en la final Pues fue en primer BDM ¿Participaste? O sea, ¿entraste, pasaste a cipher? No sé, no me quedé para ver porque pensé que no quedaría No, no, no O sea, es que era como un edificio de tres pisos Y esa madre... Ese güey Porque no fue al skipper, ¿no? Sí O sea, y esa madre se hizo como en la azotea Y yo hice cipher y le di muy bien Y vi que eran como ciento y tantos participantes Y en la parte de abajo estaban haciendo batallas Y dije, ah, güey, yo me voy a ir a batallar abajo Lo que vengo es a batallar Ni de pedo voy a ver si voy a pasar o no Que yo sé que no Y pues me supongo que no pase Pero nunca sabré con exactitud ¿Te imaginas que sí hayas pasado Y que ahora serías el campeón internacional que México necesita? Nada Qué bueno que no Yo me acuerdo la primera vez que fui a Guadalajara A josear unas pendejadas El... Fue el... ¿Qué me tocó a josear esa vez? Creo que fue el último huevo Que me acuerdo que dije, ah, cabrón Qué peo con el nivel de Guadalajara, güey Porque la neta yo no los... Estaban bien cerdos, güey Yo no los tenía en el radar, pues Y me acuerdo que esa vez dije Qué peo con el Raptor 2, güey Que era el... Hazard El Hazard, güey Me acuerdo que todos le decíamos Qué peo con el Raptor verde, güey Porque, o sea No, y decíamos ¿Quién me copió a quién, güey? Porque se paraban igual en el escenario Clavaban los punchlines de la misma manera Los dos al esquelet Hasta las mismas muletillas Y el Skele a esa guía También le dio bien cerdo, güey Me acuerdo cuando conocí al Skele Al Dax Al... ¿Era Skele? Dax Hazard Eh... El Armagedón Luna Raptor y Luna, güey Me acuerdo que vi a esos, güey Dije, ah, a esos vatos le pegan, güey Sí, mono Este... Y dije, no, cabrón Tama Güey, o sea Sí, güey, sí Güey, la neta A mí me dolió en el alma esa vez Porque siento que cualquiera Se merecía el cupo, güey Y el Dax se lo llevó dos veces, güey El Dax es como el sombrerero loco, güey Sí, güey El Dax, qué pedo Es como el pavo manager verde de Guadalajara, ¿no, güey? Es como el G García, güey Nomás va a Red Bull y cuando va... Ya no va, pero en su momento Ah, yo le corté esa racha, hermano Me siento digno Pero la neta, el vato O sea, en la primera ronda ¿Contra quién le dio? Contra... Contra el More, ¿no? Contra el More, ¿no? No, el de Skale fue contra el More, ¿no? Y le ven, güey Le cae la guía, la... Qué lástima que no hay video Sí hay video, pero... Mal Bueno, ¿y luego qué, güey? Y pues nada, güey A mí la neta me sorprendió bien, cabrón La escena de Guadalajara O sea, te digo Para bien, pues De güey, o sea Siento que Que se da tope bien, cabrón Con Monterrey Que era cuando estaba El Skipper, el Ké García El Dios Venner, hermano El Oso Negro Igual sí me parecía Que Guadalajara Todavía estaba más cabrón Pero, ¿cuál dices tú? Cuando... Fue como una estación No El que fue antes Oye, ¿tú estuviste en el torneo Donde fue una exhibición De Loveway y Raptor? Sí ¿Participaste? Sí ¿Y en cuándo perdiste? Perdí en cuartos, creo Ese torneo, recuerdo Estuvo pasadísimo Que ganó Luna No mames Un chico de Guadalajara Estaba bien Desde ahí yo decía Que a la ve... Esos patos que a la ve... Para mí, cabrón Pasas, cabrón ¡Gracias!